¡Ay guay! ¡Ay! ¡Sócalo a la marxilla! ¡A mi árabe! ¡Déjame! ¿Vale? ¿Estás saliendo? ¡Pasa un bolanquita! ¡Venga, venga! ¡Qué amor! ¡Ayey! ¿No le gusta esto? ¿No te gusta esto? ¿A nadie le gusta? ¿No sale un gato? ¡Mira! ¡Vale a mi cima! ¡Mira! ¡Mira! ¡No le pegue! ¡Mira! 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 ¡Estírate! ¡No! ¡Me escapó! ¡Me escapó! ¡Aaah! ¡Una cuchara! ¡No se vale! ¡Estoy perdiendo la noticia! ¡El amor que no me hagan! ¡Cápese! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias mamales! ¡Mírala! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Tapatea! ¡Tapatea! ¡Oye! ¡Sale ahí! ¡Gatito, gatito! Ponle la tela encima ¡Aaah! ¡Mira que amoro! ¡Estoy que bonita! ¡Aplia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué lo muertes con un perro bonito? ¿Cómo vas a pegar? Sí, sí! Sí, sí, Fifi ¡Hija! Stacy Stacy ¡Mira, cargón! ¡Mira, está muy tranquilo leyendo su libro! ¡Comiendo! ¡Comiendo su libro! ¡Comiendo! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Tapatea! ¡Tapas! ¡Ah, bueno! ¡Hija! Con mi 책ís chico ¡Hija! Se está escondiendo El viernes El viernes